Gente, eduquen a sus hijos para que no crean que por estar con dos mujeres son más hombres. Mínimo cinco. Si la ves grande, no te asustes. Si te la riman, no digas nada. Si te la meten, solo respira y deja que acabe adentro. Si te duele, cierra los ojos. Porque una inyección puede salvarte la vida. Y así son las pláticas con mi abuelita. Hijito, un favorzote. ¿Me puedes mandar por mensajito cómo se escribe? ¿Hondipos? ¿La tienda de Hondipos? Gracias, te quiero mucho, hijito. Bye. Parte dos de lo que tu auto dice de ti. Vámonos. Si tú tienes un pointer como estos, te gustan las rolas de todas, te gusta el sonido y te gusta atraerlo con un buen de bajos. No traes morrita. Y sabes usar las direccionales, pero no le prenden. Si tú traes un Versa como este, probablemente pareces embudo cuando hay vacacho, te gusta la música electrónica y buscabas calidad cuando lo escogiste, pero te tocó Nissan. Si tú traes un Chevy como este, tienes una familia luchona que se afronta a todos los problemas. Escuchas corridos, te gustan las no... que algún día te vas a comprar una. Si tú traes un vento de estos, traes morrita, te gusta el pedo. Te valen los carros, pero probablemente también tu papá te lo heredó. Si tú traes un Mazda 3, eres una pistola, le quieres dar en la... el sistema, te gustan los carros, escuchas buena música, puro Red Hot Chili Peppers. No traes morrita, pero le gustas a varias. Oye, cuando salgas le cierras, porfa. Sí. Voy a tomarme una selfie. Wow, salí bien a la primera. El que sigue, la segunda caja está abierta y sí, hay sistema. Este baño público está impecable. Y sí hay papel de baño. Es oficial, la ONU hoy confirmó que la pizza con piña es nociva para la salud, por lo que queda estrictamente prohibida su venta en todo el mundo. Hola, soy Germán, acaba de subir un video nuevo. Eso nunca va a pasar. Traigo 10 kilos arriba de mi sobrepeso. Y hay que se quede. Mira, yo ya no me voy a mortificar. No promuevo la obesidad. Yo promuevo el quiérete. Acéptate. Yo ya me acepté. Yo digo que yo nunca voy a rebajar. ¿Por qué digo esto? Porque creo. Yo creo en Dios. Y yo creo que si Dios me quisiera flaca, yo ya hubiera rebajado. Hubiera nacido con un metabolismo bien como muchas flacas que están preocupadas. No engordo, güey. ¿Qué hago? Siempre las gorditas tenemos una amiga flaca. Y te presumes. No, güey. No sé qué hacer. O sea, me estoy tragando todos los días hasta cinco en churpa que me dé hambre. No, ayer fui a una hamburguesa. No, güey, bajé. Entonces, es donde dice uno, no, hombre, vas a ver. Primeramente, Dios, que engordo.